Gracias por seguir con nosotros, Sin Banderas llega celebrando 20 años de trayectoria este fin de semana, también llegan al Valle de Cochela a celebrarlo con todos sus seguidores y Mayra Pérez nos preparó el siguiente reporte. Sin Banderas es un dueto argentino-mexicano formado por el argentino Noel y el mexicano Leonel García. Ya el dueto se fundó en el 2000 y hasta el año 2022 han lanzado seis álbumes de estudio. En realidad, claro, ya son 22 años y van a ser 23. Así es, y la idea era que esta gira fuera la gira de aniversario de 20 años, pero se nos atravesó una pandemia y tuvimos que retrasar los planes. Pero sí, digamos que estamos festejando nuestra carrera, nuestra vida musical como Sin Banderas, nuestro repertorio. Llenando recintos y aplaudidos por sus seguidores, el dueto ha sabido conquistar su público con sus baladas románticas. Pero básicamente el platillo siempre está basado en una canción que se sustenta en una buena letra, en un mensaje, en una temática, en una... Nos gusta y profundo, pues. No somos tipos superficiales, no somos tipos que nos guste hablar como una conversación de WhatsApp en una canción. Consideramos a la música una forma de arte también. Entonces, nos la tomamos en serio en el sentido de que esa canción tal vez te va a representar el resto de tu carrera. Consideran que la industria de la música ha evolucionado y por esa razón ya no es la misma que ahora quieren entregarle a su público, ya que a través de la tecnología la industria ha dado otro giro. Pero creo que ahora con YouTube y con todas las plataformas, con Facebook y WhatsApp y todo lo que está apareciendo, ya la comunicación es mucho más directa, los chicos pueden estar al tanto de lo que está pasando en el instante. Entonces, creo que eso también afecta de buena forma el público que te va a ver. Es un público más actualizado, que sabe lo que está pasando, sabe cuál fue tu último disco, sabe cuál fue tu último video. Ya no dependen de la radio para enterarse de cuáles son tus canciones nuevas. Y este primero de octubre, el dueto llega al Spotlight, en donde ofrecerán un show completamente a la altura de sus fieles seguidores. No pido a Dios que me alcance la vida para decirte.